Como bien lo sabes, no solo los fabricantes europeos de armas de fuego, como lo son Beretta, Heckler & Koch y FN Herstal, cuentan con un arsenal de excelentes e históricos instrumentos bélicos. Por ejemplo, la compañía estadounidense Colt Manufacturing también es responsable de la invención de muy bellas, durables, precisas y excelentes armas de fuego, muchas de las cuales sin duda han dejado su marca en la historia de nuestro planeta, gracias a sus revolucionarios diseños y exitosos historiales operativos. Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos y hoy te presentaré a las 10 mejores armas de Colt. Número 10. Revolver Colt Detective Special. Descendiente del también legendario Colt Police Positive, pero incorporando un característico cañón corto de tipo Snob Nose de 5 centímetros de longitud, el Detective Special fue una de las primeras armas de este tipo en ser fabricadas en serie, siendo puesto a la venta a partir de 1927 en calibres 32 y 38 New Police, así como en 38 especial. La suave acción y finos acabados de este revólver, cuyo pequeño tamaño además lo hacía fácilmente portable de manera discreta, lo convirtieron en uno de los favoritos de policías, guardaespaldas y tiradores civiles por igual, así como en un ícono de la cinematografía estadounidense de la época, para ser finalmente descontinuado hasta 1995, permaneciendo así en producción durante casi 70 años. Número 9. Revolver Colt Walker. Diseñado en 1847 por el capitán Samuel Walker de los Rangers de Texas, en colaboración con el legendario Samuel Colt, este revólver de acción sencilla estaba pensado específicamente para utilizarse durante batallas a caballo, prestando en particular un exitoso servicio durante la guerra hispano estadounidense de finales del siglo XIX. Los enormes revólveres de percusión Colt Walker pesaban alrededor de 2 kilogramos, contaban con un muy largo cañón de 23 centímetros y eran cargados con seis municiones esféricas o cónicas de calibre 44, siendo así letalmente efectivos a una distancia de hasta 90 metros, lo que les valió el ser considerados como las más poderosas pistolas en existencia durante 88 años, superados sólo hasta 1935 por aquellas de calibre 357 Magnum. Número 8. Pistola Colt Woodsman. Fabricada desde 1915 y hasta 1977, esta particular arma deportiva de calibre 22 LR requería de un muy alto grado de maquinado manual durante su fabricación, pero a cambio de ello ofrecía un excepcional grado de precisión, durabilidad y ergonomía. Utilizada muy frecuentemente como una pistola de competencia, gracias a estos atributos, una buena parte de los modelos de la Woodsman contaban también con miras traseras ajustables, un freno de corredera y un molde de descanso para el dedo pulgar del tirador. Características que la convertían en una muy cómoda y eficiente pistola deportiva. Descontinuadas en 1941 y 1955 respectivamente, hoy en día una pistola Woodsman de primera o segunda generación puede alcanzar un valor de varios miles de dólares. Número 7. Pistola Colt Pocket Hammerless. Una compacta y semiautomática arma de fuego de calibres 32 y 380 ACP, diseñada por el también legendario John Browning y fabricada desde 1903 hasta 1945, que sin embargo permaneció en servicio activo durante muchas décadas más, particularmente a manos de oficiales del ejército y la Fuerza Aérea Estadounidenses o de la Policía Municipal de Shanghai. Con alrededor de 570.000 unidades producidas en total, la Pocket Hammerless estaba específicamente diseñada para ser portada de manera discreta y desenfundada y alistada rápidamente gracias a su martillo cubierto dentro del carro o corredera, además de incorporar características que después serían adoptadas por la legendaria Colt 1911, como el seguro en la empuñadura o el característico y excelente gatillo o disparador de recorrido corto. Número 6. Revolver Colt 1851 Navy. Desarrollado a partir del antes mencionado Colt Walker, el Navy Revolver era una versión más pequeña y ligera utilizada en calibre 36, de la cual se produjeron alrededor de 272.000 unidades desde 1850 y hasta 1878, gozando de un extenso servicio militar en países como los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Canadá, los imperios austrohúngaro, brasileño, ruso y otomano, así como la dinastía Qing de China. Quizás el revólver de percusión más conocido y comercialmente exitoso de la época, la portabilidad, rapidez de disparo y robustez del Colt Navy le permitieron continuar en servicio durante muchos años después de la invención de más modernas armas y tecnologías, como el revólver Single Action Army Peacemaker, un testamento a la popularidad y efectividad de esta excepcional reliquia de guerra. Número 5. Fusil de asalto AR-15 o M16. Un diseño original comprado a la empresa Armalite, que sin embargo ha evolucionado bajo la dirección de Colt desde lo que alguna vez fue un rifle con bastantes problemas de fiabilidad en Vietnam, hasta su ahora más moderna iteración M16A4. Un ergonómico, preciso, controlable y ligero fusil de asalto, que además es el más fabricado en calibre 5.56 por 45 milímetros de toda la historia. Sí, no es un arma tan fiable a comparación de sus derivados más modernos como el HK416, pero sin duda el M16 y su variante civil, el AR-15, hoy en día son dos de los más populares, efectivos y comercialmente exitosos instrumentos de guerra entre fuerzas militares, policiales y civiles de todo el mundo. Número 4. Revolver Colt Python. También conocido como el Rolls Royce de los revólveres, gracias a su extremadamente fino mecanismo, suave recorrido del gatillo o disparador, excelente precisión y sí, extremadamente alto precio. Descontinuado originalmente hasta el año 2019, a partir del 2020 Colt ha reanudado la fabricación de este excepcional revólver de calibre 357 Magnum, que a partir de su introducción en 1955 y durante décadas, ha sido el favorito de tiradores civiles y coleccionistas en todo el mundo. Aunque el Python no está exento de fallas, principalmente derivadas de largas sesiones de disparos rápidos y continuos, sin duda es una de las armas más mecánicamente finas, estéticamente bellas y comercialmente exclusivas de Colt. Número 3. Revolver Colt Single Action Army Peacemaker. Diseñado en 1873, originalmente para la caballería del Ejército de los Estados Unidos, actualmente el Peacemaker lleva más de 150 años en producción, habiendo sobrevivido ya dos veces al cese de su fabricación, gracias a la altísima demanda popular de la que goza. Conocido también como la pistola que ganó el Viejo Oeste y utilizando originalmente munición de calibre 45 Colt, el Single Action Army ha sido adaptado a lo largo de las décadas para utilizar más de 30 cartuchos diferentes. Y además de ser un ícono inconfundible de las películas hollywoodenses de vaqueros, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, contó también con un destacado servicio en manos de la policía y el ejército estadounidenses, siendo actualmente un muy valioso artículo de colección. Número 2 Carabina Colt M4 La versión recortada del fusil M16, que también utiliza el calibre 5.56 por 45 milímetros OTAN, y cuya variante mejorada, la Carabina M4A1, es aún actualmente muy utilizada por fuerzas especiales, policiales y militares de todo el mundo, quienes la prefieren por sobre otras opciones, gracias a su excepcional ligereza, ergonomía, facilidad de manejo, compacto tamaño y gran precisión. Aunque no tan fiable ni tecnológicamente avanzada como su contraparte alemana, el HK416, hoy en día la M4 cuenta con una enorme variedad de versiones modificadas y mejoradas, cuya versatilidad y extenso historial operativo con fuerzas militares, como aquellas de Colombia, México, los Estados Unidos, Francia, Italia y muchísimas otras más, la convierten en una de las armas de fuego más exitosas de las últimas décadas. Número 1 Pistola Colt 1911 Una legendaria arma de fuego que entró en servicio con el ejército de los Estados Unidos a principios del siglo XX, y que rápidamente se convirtió en la favorita de sus usuarios, gracias al gran poder de fuego de su cartucho 45 ACP. Reemplazada en esta nación hasta 1986 por la Beretta M9, la 1911 se mantuvo en servicio activo durante 75 años, y desde su nacimiento inspiró la creación de un sinfín de variantes y copias fabricadas en todo el mundo, contando la misma compañía Colt con versiones específicamente configuradas para uso militar, policial, de competencia o de defensa personal. A pesar de la antigüedad de su diseño original, hoy en día varias fuerzas especiales de todo el mundo aún prefieren el uso de pistolas tipo 1911, gracias a su excelente fiabilidad y potencia. Un poderoso testamento de la genialidad ingenieril con la que cuenta este clásico de Colt. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a La Armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.